Paso, miren como viene aquí Pues viene de Arriaga, por eso viene bien cargado Y son de Honduras, Salvador, Nicaragua, entran por Chiapas Pueden pasar a la casa a comer, pasen a comer a la casa Yo me llamo Marcos, Marcos Hernández Mendoza y tengo 19 años Estoy aquí en la casa del migrante con el padre Alejandro Ayudo en muchas cosas, como llevar a los migrantes al hospital Darles alimento, agua Pues más o menos siempre vienen unas 300, 200 Y ahí les damos comida, agua, todo Y si podemos a veces hasta ropa les damos para que se vistan y todo Lo primero que se les da es cariño y respeto Se les va a recibir a la vía Y se les dice que tienen una casa, que esta es su casa Que son bienvenidos Se les ofrece, aunque con tantas incomodidades ustedes han visto y carencias Pero se les ofrece una estancia humana Para que ellos puedan reparar un poquito sus fuerzas y puedan continuar A Marquito lo conocí porque yo tenía una casa hogar cuando llegó su mamá Y me dice, padre, mire este es el niño del que le hablé Se lo traigo porque van 15 días que no va a la escuela 15 días que está fuera de su casa Y dice, ¿te quieres quedar? Y le digo, sí Oye, ¿y tú cómo te llamas? Y le digo, Marcos ¿Y tú quieres quedarte aquí? Sí Y me dice mi mamá, ¿sí te quieres quedar? Y le digo, sí Jamás lloró ese niño, luego llévalo con los niños Ha sido un niño muy feliz Este es el cuarto, esta es la oficina Aquí donde se registran todos los que van llegando acá Tenemos una lista de preguntas que se les hacen a los muchachos ¿Me puede dar su nombre, papá? Carlos Mario Rodríguez ¿Su nacionalidad? El Salvador ¿Fue víctima de algún asalto o algo? Los datos se toman para que sepamos quiénes son Por si pasa algún problema O algo por si algún día en su viaje se pierden Ya viene su familia y pregunta si pasó por acá Yo vengo de Nicaragua Para mí está bien, pues, aquí donde estoy, pues Pero para arriba no me quiero mover, porque me da miedo Es que mire, yo les voy a decir una cosa Yo me puedo ir en tren Pero sí, yo no tengo cómo pagar un secuestro Sí está sucediendo y no se puede tapar el sol con un dedo Los secuestros existen Los muchachos saben perfectamente Ahorita ya el tren está por salir Saben perfectamente que lo van a secuestrar De hecho, cada vez que llegan nosotros les decimos Les decimos todo el problema Y más o menos en qué parte está eso No, si me paran a mí, yo les voy a decir Yo soy de Oaxaca, de Ictepec ¿De qué parte? ¿Cómo se llama el pueblito ahí? Que hasta se me olvidó De la Cotepec Sí, hasta parezco zapoteco, pues Yo vine en el tren Yo, mi objetivo es llegar al DF, ¿verdad? Estudiar Nos robaron y eso, ¿verdad? Entonces venimos acá Ya empezamos a ayudar a las personas que vienen Los migrantes Me gusta ayudar a las personas Creo que como abogados es prácticamente nuestra función Defender, en este caso, los derechos humanos de ellos A ver muchachos, a comer A comer Ya no, voy a comer Tú les das la comida así Y luego dicen Gracias, te vas a ir al cielo Tú ves cómo se ponen también felices ahí Te dan muchas ganas Y eso te anima Para que tú les sigas dando Para que los ayudes Pues yo le ayudo al padre en todo A veces me dice Vas a ir a dejar a los enfermos Al centro de salud Los llevo al centro de salud Para que los chequen Es que, pues, la verdad Ahí nunca se para de hacer cosas Siempre estás en movimiento Ellos sienten que aunque Que aunque hay carencias Pero se sienten bien Una característica de la casa Que yo quisiera que nunca perdiera Es la libertad Aquí, quién sabe cómo le va a parecer esto a la gente Pero aquí, criterios morales No entran antes que entrar los criterios humanos A mi país, ¿qué voy a ir a hacer? Si yo en mi país, por lo menos yo estoy igual aquí también De que yo en mi país no tengo Como les digo, yo a muchas camaradas Yo aquí ando todo Aquí ando toditito Yo en mi país no dejé nada Porque no tengo casa, no tengo nada Cómo hacer una ranchita para estar viviendo Y yo le digo a Dios de que con eso que me dé Para lograr hacer una casa Es suficiente Tal vez en Estados Unidos Pues me pueda dar esa herencia Él tiene una fe de que va a salir adelante Con ese albergue Y que los va a poder ayudar Y pues, de hecho, pues esa esperanza También tenemos todos Que estamos ahí De que no nos lo cierren Y que le sigamos ayudando a ellos Todo lo que podamos Siempre uno es feliz Ayudándolos a ellos Porque pues en ningún momento Te sientes así como Diciendo, ¿no? ¿Para qué los ayudo? No, siempre te da ganas Te da más ánimo De seguirlos ayudando Vives muchas experiencias Con ellos también Te hacen feliz Cuando tú le estás dando las cosas Y se ven felices Y dijera el Padre Es mejor dar que recibir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!